Saludos cordiales amigos televidentes de TN23, amigos del programa Rincones de mi Patria, soy Luis Ruiz, ya estamos aquí presentes para acompañarles y compartir con ustedes un nuevo destino de nuestra bella Guatemala. Hoy compartimos con ustedes un nuevo recorrido por el bosque nuboso de Baja Verapaz. Nuestro primer destino es la Reserva Ramsul, espíritu de la montaña. Salimos de la ciudad por la carretera al Atlántico. En el kilómetro 84 encontramos el rancho y el cruce que conduce hacia Cobán. Continuamos a partir de este punto por la CA14 hacia las Verapaces. En el kilómetro 158 encontramos nuestro primer destino. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos la particularidad de su vegetación. Es un lugar bendecido por el agua, en cualquier lugar encuentras agua y eso le da un ambiente diferente, un ambiente de bosque nuboso. Música Y alimenta el lago de Izabal y a la inversa también toda la evaporación del área del lago de Izabal forma nubes que vienen a chocar con estas montañas y a descargar nuevamente el agua. Música En este lugar sentirá la magia, misterio y energía de un portal energético que se manifiesta en su belleza natural única en el mundo. Música Bueno, primeramente estos son lugares que más bien invitan a lo que es la relajación, a la interiorización, ¿verdad? Hay muchas personas que buscan el lugar por esas características. Pero también tenemos otras actividades como es el senderismo. Tenemos un paisaje lindísimo y también contamos con cabalgatas, ¿verdad? Que también es algo que gusta mucho a las personas. Y recientemente ya estamos integrando lo que es rappel en dos formas. Uno de principiantes, que es como más familiar, digamos, y otro ya más profesional. Música Muy bien, estamos recorriendo Ramzul y hemos caminado aproximadamente dos kilómetros. Gerardo, cuéntenos un poco sobre este mirador. Claro, este mirador tiene por nombre Sakkej, que en quechí quiere decir venado blanco. En este mirador podemos observar lo que es realmente un bosque nuboso con todas sus montañas. Entonces, vemos aquí estos bosques completamente en su estado original. No han sido tocados por el hombre. Y esto es lo que nos da esa riqueza de vegetación y este ambiente tan especial que podemos compartir con ustedes. Música Lugares como este demuestran que es posible la convivencia del hombre con la naturaleza sin hacerle daño. Música Ramzul cuenta con más de 100 hectáreas. A través de sus montañas paradisíacas, corre el río Cafetal, que a su paso forma pozas y cuatro impresionantes cascadas naturales de hasta 80 metros de caída, unidas por los senderos de la reserva. Las personas que vienen al mirador, ya estando aquí, ¿qué es lo que pueden ver? Bueno, primeramente tenemos un cañón, ¿verdad?, donde nos muestra el tipo de vegetación del lugar. Podemos ver el tipo de montañas que son parte de lo que es el ambiente de esta región. Y como un atractivo principal, pues tenemos la cascada de Rubel Chahín, que es una cascada de 80 metros y es muy visitada, muy conocida y muy querida por las personas. Bien, entonces vamos a continuar en el recorrido porque vamos a conocer esta cascada. Vamos. Música Estos senderos son ideales para la observación de aves, orquídeas, en su estado natural. Música Música Estamos haciendo un encantador recorrido por Ramtsul, aquí en Las Verapaces estamos con nuestro amigo César Aguilar. César, contanos un poco sobre este destino turístico de nuestro país. Luis, claro Luis, estamos en el corredor biológico de la Sierra de las Minas, en el departamento de Baja Verapaz actualmente. Vamos a hacer un recorrido por Alta Verapaz también, aunque es muy corto, pero hay cosas preciosas que vamos a mostrar en esta oportunidad. Hoy estamos en Ramtsul y Ramtsul es una reserva biológica, es una reserva privada que nos ofrece senderismo, nos ofrece cabalgatas, nos ofrece reflexión cuando caminamos por el bosque y también nos permite bañarnos con esta catarata y esta poza maravillosa que tenemos aquí atrás de nosotros y que mide más o menos 80 metros. Estamos en el mirador, hemos descendido en una caminata increíble para poder venir a ver la catarata de cerca, aunque sabemos que también después nos espera la subida. Claro que sí, es un descenso de 115 metros aproximadamente, estábamos a 1510 metros sobre el nivel del mar en el mirador y ahora estamos a 1395 metros sobre el nivel del mar. Hoy que es verano y que es un día despejado, pues tenemos la suerte de no estarnos mojando porque cuando está esto húmedo y está lloviendo bastante, está la brisa, pues todos nos mojamos y la verdad es que ese es un reto porque hoy nos vamos a meter a la poza a nadar. Así que los invitamos a recorrer el sendero de Ramtsul y a sumergirse en la poza. ¡Gracias! 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 Ramtsul es un buen lugar para descansar, cuenta con alojamiento y vistas panorámicas hacia las montañas vírgenes del bosque nuboso. En el final de nuestro recorrido por Ramtsul tuvimos la grata sorpresa de encontrarnos con uno de nuestros símbolos patrios, la bella y delicada monja blanca, nuestra flor nacional. Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerles una cordial invitación a todas las personas que ven este programa para que nos visiten en el bosque nuboso de Purulá, donde contamos con 22 reservas naturales privadas alrededor de lo que es el biotópodo del Quetzal. Especialmente los esperamos en Ramtsul, donde estamos a sus órdenes. Una visita a las Verapaces es una excelente oportunidad para poder apreciar nuestros símbolos patrios, la monja blanca y el Quetzal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!